Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer fósiles. Quédense para que vean cómo hacerlos. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir plastilina. Con una o dos barritas es suficiente. En realidad, no importa el color, aunque de preferencia utilicen colores claros como blanco o amarillo. Yo estoy utilizando este color porque es la que tenía en la mano. Lo que importa en realidad es que sea manejable y moldeable. Una vez que la hemos amasado y esté lo suficientemente maleable, voy a hacer un molde con este amonite de yeso que ya tenía. Presionamos de forma uniforme para que la plastilina entre en los relieves y las hendiduras de nuestro fósil. Ustedes pueden utilizar conchas, huesos o animalitos de plástico de animales prehistóricos. Listo, ya tenemos nuestro primer molde. También tengo este trilobite de yeso. Y vamos a hacer un molde para replicarlo. Presionamos de manera uniforme para entrar en las hendiduras. Y listo, ya está nuestro segundo molde. Ahora vamos a hacer la mezcla con este yeso piedra o yeso dental. Sí, el mismo que se utiliza para hacer moldes de dientes y muelas. Aunque también podemos utilizar yeso blanco de construcción. A mí me gusta trabajar con este material porque seca muy rápido y no es tóxico. En una o dos horas está listo. Con el yeso blanco de construcción, si no lo manipulamos con guantes, se nos cuartean las yemas de los dedos. Y además tendríamos que esperar uno o dos días para que seque en su totalidad. Otra diferencia es el precio. El kilo de yeso dental está alrededor de los 100 pesos. Mientras que el de construcción, el kilo cuesta como 20 pesos. De preferencia, nuestra mezcla debe estar muy líquida por dos razones. Seca muy rápido y porque así garantizamos que entre en las hendiduras. Llenamos nuestro molde de nuestro trilobite hasta acabarnos la mezcla que hicimos. Ahora tenemos que esperar al menos dos horas. Bueno, ya han pasado dos horas, pero si los dejan más tiempo es mejor. Si tocamos, verán que está seco y sólido. Ahora, con mucho cuidado, procederemos a quitar la plastilina para obtener nuestros fósiles de amonite y de trilobite. Este yeso piedra es azul, pero también lo pueden conseguir de color amarillo. Ahora, procederemos a pintarlos para darles un toque más viejo, más antiguo, más prehistórico, más de fósiles. Para ello, utilizaremos una cucharadita de café soluble mezclada con agua y con un pincel a pintarlos, se ha dicho. Los amonites y los trilobites, aunque en periodos diferentes, son pruebas de la vida en épocas pasadas. Son evidencias de la evolución. Estos seres vivos habitaron la Tierra hace más de 100 millones de años, poblando los océanos de la Tierra, hasta que cataclismos naturales los extinguieron, pero muchos de ellos se quedaron en los sedimentos marinos. Movimientos geológicos posteriores expusieron estos sedimentos hasta convertirlos en piedra y así se lograron conservar. Si les gustó el contenido, compartan, suscríbanse y visiten el canal. Esto es Biología y Ecología.